... Tras superar los inconvenientes climáticos y en contrarreloj, en un helicóptero MI-17 del ejército partió la misión humanitaria coordinada por la gobernación del Valle del Cauca con un objetivo, llegar al resguardo Cañón Río Garrapatas en el Dobio para cumplir con el compromiso de la gobernadora Dilian Francisca Toro de llevar una brigada de especialistas a las comunidades en Verachamí, especialmente los niños. Se trata de un sitio remoto en la cordillera occidental al que se llega tras media hora de vuelo o después de ocho horas a lomo de mula desde Playa Rica, el punto más cercano a la cabecera municipal del Dobio. Nuestra real razón de estar hoy aquí son sus niños. La señora gobernadora está supremamente preocupada por la salud de sus niños. Vinimos hoy en una jornada con unos pediatras, unas médicas pediatras y vinimos exactamente a valorar la condición de los niños porque hemos tenido casos de chicos de ustedes que se han puesto muy malitos y nosotros entendemos las condiciones que ustedes tienen para salir de aquí. Y lo que quisiéramos hoy es ubicar los niños que están en las peores condiciones para tratar de dejar remedio de los nuestros o mirar la posibilidad de sacarlos. Y lo que estamos buscando es que ningún niño en ningún lugar del departamento del Valle del Cauca muera sin atención médica. Alto Hermoso, un centro de encuentro al que se accede después de superar una suerte de trochas y las inclemencias del tiempo, se convirtió en el campamento médico. Desde Puente Cable, La Capilla, Batatalito y El Lechal, centenares de nativos llegaron para recibir la comitiva conformada por pediatras y médicos generales. Algunos recorrieron hasta tres horas de camino para compartir sus dolencias con los especialistas. Pues nosotros somos, para nosotros somos que bien, venieron aquí medicamentos, para nosotros muy buenos que vinieran acá. Gracias. Yo me fui muy bien, a mí me despacharon una droguita, yo estoy muy contenta y le agradezco a ustedes que llegaron por acá. Las autoridades indígenas y municipales reconocieron el valor de contar con la atención. Muy interesante llegarse en vuelo para mi comunidad, para los niños míos, sería muy contento que están haciendo por parte de la gobernación o por parte de la gobernadora, está buena gestión, mirar, velar por mi comunidad, muy interesante. Esta jornada de brigada de salud por parte de la gestión de la gobernación o de la gobernadora, para nosotros es un vital que usted nos ponen la mira hacia este territorio y que usted mismo van a conocer dónde estamos y cómo es el territorio, cómo es la comunidad. Agradecerle al gobernador Ales Arturo que nos permite llegar el día de hoy aquí con esta jornada y especialmente a la gobernación del Valle, a la doctora Dilian Francisca, que ha determinado toda su voluntad para tener apoyo para atender a los niños de la comunidad. Una avanzada de médicos, higienistas orales y promotores de salud del Hospital Santa Lucía preparó el terreno para la atención en esta zona donde habitan en difíciles condiciones unas 250 personas, 64 de ellos niños. El balance para cinco de estos pequeños, un diagnóstico reservado por neumonía y desnutrición. Hemos examinado con los pediatras los niños que la brigada médica del Hospital Santa Lucía había revisado previamente, hemos encontrado cinco niños que ameritan ser desplazados con urgencia, los vamos a sacar con la autorización de sus padres y la cooperación del gobernador. Y estamos dejando desparasitada la totalidad de la comunidad y en tratamiento médico a algunos niños y nos estamos llevando a los que están en gran riesgo. En medio de la maratónica jornada médica hubo tiempo para la diversión. Los niños recibieron regalos de la Secretaría de Etnias y jugaron con los hombres del Batallón Vencedores. Así le esperaban los niños regalos. Muy bueno la regalito ahí. Sí, estoy jolís porque me regalaron este balón. Gracias a la gobernadora que me regaló este regalo. Ha sido muy gratificante poder traerle estos detalles a los niños, fruto de una campaña liderada por nuestra gobernadora de recolección de juguetes al interior de la gobernación y bueno, hemos traído nuestro aporte, sacarle una sonrisa a estos niños que tanto lo necesitan. Gracias por mis gobernadoras, por mis recalos. Así se cumplió el compromiso de la gobernadora de velar por la salud de los indígenas, un compromiso que continuará con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de las madres comunitarias y los maestros para que los pacientes continúen sus tratamientos, mientras una nueva brigada llegará para hacer seguimiento a la salud de esta comunidad indígena. Gracias. 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 Gracias.